Has estado bastante tiempo en España recientemente, has tenido incluso contacto con el ambiente universitario. ¿Cómo ves la España peninsular? ¿Cómo ves el auge del hispanismo en estos últimos años? Bueno, yo llegué a España por primera vez en el año, para contar un poquito de historia, ¿no es cierto? De mi historia personal. Llegué a España por primera vez en el año 1988. Era finales de septiembre de 1988 y llegué para realizar el curso de estudios internacionales que se dictaba en la Escuela Diplomática de Madrid. ¿No es cierto? Es la primera vez en ese momento que salía de Argentina. Me acuerdo como si fuese hoy porque fue un vuelo maravilloso. La beca no incluía el vuelo. Yo compré el billete aéreo más barato que tenía, que podía conseguir. Era de líneas aéreas paraguayas, que parecía, decimos en Argentina, una especie de tren lechero, porque iba parando por todos lados. Decía Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Asunción, Asunción, San Pablo, San Pablo, Dakar. Y claro, como era un avión chiquito, este avión volaba abajo. Y nunca me olvidaré que el piloto dice a nuestra derecha está el estrecho de Gibraltar. Y ahí se veía el estrecho de Gibraltar, el agua que entraba, que salía, se veía una puntita del África y España. Fue grande mi emoción cuando vine de esa altura a la madre patria, a España, ¿no? Y descender y bajar en España. Una España en ese momento refractaria. Una España donde no todos, por supuesto, siempre hay excepciones. Donde la mayoría de los españoles estaban embobados, estaban estupidizados, ¿no es cierto? Porque era la moda del europeísmo, ¿no? Un europeísmo mal entendido. Como si para ser europeo España tenía que en ese momento resignar, abandonar su herencia americana, ¿no? Y ahí era una situación incómoda, por momentos hirientes. No para mí, porque nunca lo sufrí personalmente, pero sí otros amigos que estudiaban, que eran hispanoamericanos en la escuela diplomática, donde algunas personas, incluso padres de los alumnos que eran españoles, le llamaban despectivamente sudacas. Era una España que quería borrar su pasado en América, una España que no tenía conciencia de sí misma, una España que comenzaba a estar completamente subordinada ideológicamente. Y bueno, de esa España a la España que encontré cuando volví para promocionar mi primer libro, en España, publicado en España, tenía otros anteriores en Argentina, Madre Patria, había una distancia enorme. Había una distancia enorme porque, claro, era una España esta, la que yo volví a ver cuando edité mi libro Madre Patria en el 21, era otra España, era una España que intentaba reaccionar como cuando un cuerpo está completamente agredido, tiene infección y el cuerpo reacciona y quiere salvarse, ¿no es cierto? Entonces te diría, ¿cómo voy a España? La veo mejor, se entiende que en ese año, 1988, no por una cuestión económica, que la economía va y viene, ¿no es cierto? Sino porque es una España que ha comenzado a reaccionar, que ha comenzado a salir de esa subordinación ideológica, que creó la leyenda negra fundamentalmente, y que le hacía a los españoles avergonzarse de su pasado en América, olvidar su pasado en América y no entender que su futuro está en América. Interesantísimo, en fin, parece que estamos recuperando poco a poco nuestra identidad. Marcelo Agullo es sin duda uno de los intelectuales más sólidos, convincentes y admirados de nuestra comunidad. Doctor en Ciencias Políticas, ha publicado ya desde hace años obras imprescindibles sobre geopolítica, como la insubordinación fundante, pero fue gracias al lanzamiento el año pasado de su obra Madre Patria, líder en ventas durante muchas semanas en España, que su nombre ha saltado la fama. Madre Patria ha tenido un impacto mayúsculo en la comunidad hispana, solo comparable seguramente a la imperiofobia de Elvira Roca. Gullo despierta enorme atención, sus intervenciones en redes sociales son seguidas ávidamente por decenas de miles de personas y su mensaje sobre la necesidad de una reinterpretación veraz y coherente de nuestro pasado común se extiende imparable. Tenemos la suerte de poder charlar con él sobre la actualidad y sobre el contenido de su nuevo libro, Nada por lo que pedir perdón. Madre Patria y Nada por lo que pedir perdón son libros reveladores, fáciles de leer, repletos de datos contundentes y llamativos que hacen despertar conciencias. Son libros imprescindibles, son el material perfecto para ayudar a abrir los ojos a todas esas personas de nuestro entorno que hoy no son hispanistas, pero que mañana lo serán. No lo dudes, son el regalo perfecto para estas fechas. Son libros imprescindibles,